La entrada al estado de Chiapas es por el gran cañón del sumidero, que abre sus paredes como puertas para que entremos navegando por el río Grijalva a su historia y a su naturaleza. Palenque, una de las zonas arqueológicas más importantes del mundo maya, o San Cristóbal de las Casas, una armónica composición de edificios religiosos revestidos con profusos detalles de estilo barroco y manufactura indígena. Chiapas, uno de los destinos ecoturistas más hermosos del mundo, particularmente por sus caídas de agua, como las nubes y las cascadas de agua azul, que forman una serie de estanques naturales de color azul que hipnotizan la mirada del visitante. Chiapas es la frontera entre la naturaleza y la magia.